Atención, vamos a abordar un tema de hondo contenido humano, pero también un tema sabú. Así que es un tema en fascículo cerrado. Bueno, rogamos sacar a los niños de la vecindad del aparato. Con todo lo que dijo de la pornografía recién, ahora se acuerda de sacar a los niños. Y es un informe acerca de cómo fue considerado el amor carnal a lo largo de la historia. La palabra amor, durante muchos siglos, tuvo un sentido negativo. Sobre todo cuando no tenía que ver con el fervor religioso, con el amor a Dios. El Diccionario Universal de Furetier, de 1690, dice Amor se anice principalmente de esa violenta pasión que la naturaleza inspira a los jóvenes de ambos sexos para unirse. Por ejemplo, él se ha casado por amor, es decir, desventajosamente y arrebatado por una ciega pasión. Eso es lo que se pensaba en 1690. Que la idea del amor era patológica, o un poquito patológica. Más allá de la idea del amor cortés, que es anterior, es un amor obsecuente, la mayoría de las veces casto, ¿no? El amor cortés cundió allá por los siglos XII y XIII, especialmente en el sur de Europa, en el sur de Francia, en la región del Languedoc, que ahí nació. Y era una especie de seguimiento sin esperanzas que algunos caballeros hacían de mujeres que muchas veces estaban casadas. Y entonces ahí vienen aquellos trovadores que cantaban versos en honor de su amada, o aquellos caballeros valientes que hasta combatían en nombre de su amada, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esa idea del amor cortés es una cosa, pero los antiguos aseguraban que el amor carnal era incluso venenoso. Escribió San Pablo, cito a San Pablo, Si vivís según la carne, moriréis. San Agustín decía que el deseo era una enfermedad. A Vicena aseguraba que el amor era una melancolía que llevaba a la palidez y a la pérdida del apetito. También Galeno, Maimónides y Constantino, el africano, creían que las uniones carnales reiteradas, es decir, una detrás de otra, podían llevar a la muerte. Alberto Magno relató la historia de un hombre que había hecho el amor 66 veces seguidas, una atrás de la otra. En la autopsia se vio que su cerebro había quedado reducido a muy escasas proporciones. Desde Aristóteles se creía que la simiente masculina la producía el cerebro, la producía. ¿Ah, no es así? No, no es así. La lujuria jamás se citó como el primero de los pecados, puesto que ese lugar estaba reservado al orgullo o a la avaricia. Pero todo lo concerniente al pecado carnal, sí consideraba ferozmente indigno. Incluso, algunos creían que los animales participaban de esa opinión, que los animales veían estas uniones como algo indigno. Pedro Damián, un monje que llegó a ser cardenal de hostia, disculpen, a mediados del siglo XI, sostenían que los elefantes sentían vergüenza por su propia sexualidad. Escribió Pedro Damián, se cuenta que el elefante, todos tienen la misma voz. Sí, se cuenta, además es en voz pasiva. Se cuenta que el elefante ama la pureza de la castidad de un modo tan excepcional y que va tan lejos en la execración de la obscenidad de sus deseos, que da el elefante, que cuando está obligado a unirse para perpetuar la especie, gira la cabeza y mira para un costado. Al principio no lo creía, me parecía demasiado suponer, pero ahora comprendo que sí, el elefante nos está dando un verdadero ejemplo. Aprendan del elefante este ejemplo de ternura. Pero más allá de los decires antiguos y modernos respecto a las consecuencias del amor carnal, citemos unas curiosidades históricas respecto al despliegue que debían desarrollar las parejas si querían tener una conducta pura. Por empezar, debían limitarse las ocasiones para la unión, San Agustín decía que cuanto más frecuentemente los esposos se abstuvieran el uno del otro, mejor sería. La Edad Media produjo un conjunto de prohibiciones que estaban referidas a los lugares, a los momentos, a las modalidades, etc. Se prohibió, por ejemplo, la unión carnal durante un determinado número de días del año. La primera y la más respetada fue la del domingo. O sea, no había que ensuciar el día del Señor. San Cesario lo había pedido en el siglo VI. Escribió, ante todo, cada vez que llegue el domingo, que nadie conozca a su mujer. Muy bien. Ante todo, buenas tardes. Roma, sin embargo, nunca convirtió esto en una prohibición, más bien por una recomendación, una invitación a la buena conducta. Allá por el siglo IX, la doctrina de la continencia desarrollada en los penitenciales había alcanzado una exigencia insoportable. Además de desaconsejar el domingo, como ya se ha dicho, se añadió el miércoles, que era día de penitencia, el viernes, que era el día de la muerte de Jesús, y el sábado, dedicado al recuerdo del Cristo yaciente. Se prohibió también el amor carnal durante las tres cuaresmas del año y durante la semana de Navidad, en San Esteban, San Juan Bautista, el Día de los Inocentes, los Días de Epifanía, la Purificación de la Virgen, la Ascensión, Pentecostés, la Festividad de los Apóstoles, Pedro y Pablo, San Miguel, todos los santos, San Martín y San Andrés. Todos esos días no se pueden. Una vez restados todos estos días, quedaban cada año 91 días para unirse, siempre y cuando una esposa no estuviese embarazada o en una de sus jornadas impuras. Si descontase esto, el resultado era una media de 40 días por año para el amor. Bueno, tales prohibiciones no podían ser respetadas y no lo fueron, porque de lo contrario, el mundo cristiano se hubiese extinguido. Contemos para terminar, o para casi terminar, una breve historia a este respecto. El caballero Charles de Marion participó de la primera cruzada allá a mediados del siglo XI, bajo las órdenes de Godofredo de Bullion y dejó a su esposa en el territorio cristiano, en Francia. Y estuvieron separados por seis años. Charles de Marion luchó por su Dios con enorme frenesí. En una ocasión, después de horas de combate contra los sarracenos, la sangre seca de sus manos no le permitía soltar la empuñadura de la espada. Cuando no había batalla, Charles de Marion cargaba el estandarte de la cruz y emulaba el último andar del Cristo. Se confesaba en cada iglesia del camino y no eludía ninguna nimiedad litúrgica. Parecía no haber entre esa hueste un hombre más fiel a su fe. Dice el cronista. De Marion regresó a su hogar años más tarde, transido por cicatrices, pero con el entusiasmo pleno. Quería ver a su esposa y amarla después de tanta lucha. Cuando llegó a su pueblo de la Borgonia, luego del encuentro emocionado, Charles de Marion quiso abrazar a su esposa para que el abrazo lo llevara a la intimidad. Muy bien. Pero la mujer le dijo al cruzado que era el día de San Esteban. Entonces de Marion estalló. Indignado porque nadie como él había defendido la fe. Forzó a su esposa y luego arrepentido hizo su confesión en la iglesia del pueblo. El párroco que se llamaba Guillermo de Nulli lo retó violentamente y amenazó con escribirle al cardenal de Borgonia por semejante falta. Y entonces Charles de Marion tuvo un ataque. Se enloqueció. Mató al religioso, decapitó las figuras de la iglesia, volvió a astillas los bancos, escupió el agua bendita y se marchó de la Borgonia para siempre. El rey Felipe I llegó a enterarse del asunto y mandó a apresarlo, pero la verdad es que nadie supo más del destino de Charles de Marion. Una historia tremenda. A mí me gustan más las otras historias. Las del desenfreno. La historia, por ejemplo, de Cleopatra, que según dicen, en una sola noche atendió a 108 amantes. Bueno, no serían tan buenos. Del mismo modo se cuenta que el emperador amarillo, un emperador chino cuasi legendario, tenía 1200 concubinas y era capaz de atenderlas una tras otra sin despeinarse. Y las complacía a todas. Mejor parece la historia de Zeus cuando quiso seducir a Alcmena, la mujer de Anfitrión. Anfitrión era un tipo y se había ido a una guerra. Se fue a la guerra, qué sé yo. Zeus, el príncipe de los dioses griegos, quería seducirla. Y apeló a su truco más usual, que era tomar la forma del marido y aparecerse. Entonces, tomó la forma de Anfitrión, para eso era el príncipe de los dioses, y se presentó en la casa de Alcmena diciendo, hola, soy anfitrión, tu marido, vuelvo de la guerra. ¿Quién es? Anfitrión. Anfitrión. Oh, qué haces, qué sé yo. Blah. Zeus arregló, hizo también algunos arreglos interesantes. Por ejemplo, le dijo al sol que no saliera durante nueve noches, que prolongara esa noche por nueve. se vienen a ser unas cuantas horas. Sí. Algo así como 216 horas. El sol dice, bueno, todavía no sale, fue una noche prolongadísima. Y amó a Alcmena bajo la forma de Anfitrión con su marido durante toda esa noche. Y se fue tranquilamente. Muy bien, dijo. Listo el pollo. Al rato, golpea la puerta. ¿Quién es? Anfitrión. Anfitrión. El verdadero. El verdadero anfitrión. El verdadero anfitrión. Y la mena que estaba medio tardó en atender. ¿Qué hace? ¿Otra vez acá? Sí. Sí, qué sé yo, bla, bla, bla. Empezó a hablar del tipo. Y la mena no miraba. El tipo empezó a contarle otra vez episodios de la guerra. Dice, pero eso me la contaste. Y ahí Anfitrión sospechó algo, pero convenía en los mitos griegos ser vulnerado de esa manera por el príncipe de los dioses. De esa unión, Anfitrión también se unió a la mujer y de esa unión, de esas uniones nació Heracles que era el hijo de Zeus Ífito, creo que se llamaba, que era el hermano de Zeus, el hermano de Heracles, que no era tan poderoso y que era el hijo de Anfitrión. Mucho peor fue lo que le pasó a César Borgia, el hijo del Papa Borgia, ¿no? Parece que lo había, habían arreglado un casamiento con una dameta de la corte francesa, medio parienta del rey, no tan parienta como hubieran deseado los Borgia, pero bueno, iban a emparentar con la realeza de Francia. Y entonces, César Borgia, que era un caballero muy galante, no quiso que esa noche fuera una noche cualquiera, me refiero a la noche de casamiento, ¿no? Casaron, noche de casamiento. Entonces, lo fue a ver a un farmacéutico que él conocía para que le preparara un específico que mejorara su reunión amorosa. Y yo no quiero desentonar la noche de casamiento, imagínese eso, la familia Borgia, estoy representando una estirpe, qué sé yo, prepáreme alguna cosa que me ponga en estado galante durante toda la noche. Eh, se quede tranquilo. El caso es que sea por ineptitud o por malicia del farmacéutico, en realidad lo que se llevó César Borgia a a su alcoba nuxial fue un purgante. y así anduvo toda la noche de la cocina a la sala, como quien dice, lo que no impidió que después le escribiera a su padre, el Papa Alejandro Borgia, que había salido victorioso en cinco combates. no sé qué contaba como combate. Está bien. Estas historias son mejores que las de Charles de Marion, por ejemplo, que eran historias de personas que son reprimidas en su en su lujuria. Y hemos ido a donde el discotecario para que nos diera un disco subido de tono. Subido de tono, si fuera necesario. Le expliqué todo eso y el discotecario me dijo que él también me contó varias historias de un día en que casi no sé qué le ocurre. Y me entregó este tanguito que bien puede aplicarse a la noche de Cleopatra con sus 108 amantes, a las noches del emperador amarillo con sus 1200 concubinas, a la noche interminable de Zeus con Almena o a la noche de Purgantes de César Eborga. Y el tango se llama ¿Qué noche? Vamos a escucharlo en la versión del querido Roberto Grela y conviene que también les diga que para mí esta es una noche inolvidable esta de San Juan. Así que por todos esos motivos escucharemos ahora a Grela tocando ¿Qué noche? ¿Qué noche? de César Eborgaardtos 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 de César Eborgaardtos